Autoridades federales y locales mantienen una cruzada contra la MS-13 en varias ocasiones. El presidente Donald Trump se ha referido a los inmigrantes como delincuentes, incluso creó una división especial en servicios de inmigración y control de aduanas, ICE, para atender a víctimas estadounidenses de extranjeros en el país. En un hecho inusual, el mandatario tuiteó y retuiteó cinco casos criminales que implican a inmigrantes. En otras ocasiones ya había tuiteado algunos hechos, pero no había compartido tantas historias en un corto periodo. La administración Trump está en medio de una polémica por la separación de más de 2,300 niños a quienes, según reporte del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, ha sido reunidos con sus padres, aunque con retrasos según los tiempos estipulados en la Corte. Aunado a ello, el gobierno federal realiza ajustes en sus procesos para reducir incluso la inmigración legal, como recientes cambios en servicios de ciudadanía e inmigración, USCIS, que permitirá a oficial negar peticiones a discreción. Un primer caso compartido en la cuenta oficial del presidente Trump fue el del hombre que atacó a su mujer con una sierra eléctrica, sobre quien ICE dijo que había sido deportado en 11 ocasiones. La historia fue compartida por Dan Escabino, responsable de redes sociales de la Casa Blanca, y retuiteado por el presidente, como algunas de las otras historias. También se compartió el caso de un presunto miembro de la MS-13, quien supuestamente se hizo pasar por inmigrante en busca de asilo. El caso resulta interesante, ya que el gobierno federal indica que personas que buscan asilo son potenciales delincuentes. Otra historia es la de un miembro de la Mara, que ha sido arrestado en varias ocasiones y deportado cuatro veces, historia que se acompaña con el caso de otros presuntos miembros de la pandilla. También se compartió un reporte de que uno de cada cinco indocumentados que cruza la frontera con niños menores de cinco años son criminales, y se acusa a los padres de poner en riesgo a los menores. About one in five illegal alien adults crossing the United States-Mexico border with toddlers under the age of five are a their criminals, not the child's parent, or present some other danger to the child, https 2.//t.co.bs8 en el AE1Y8, Dan Escabino Jr. Arroba Escabino 45, Juli 14, 2018 También se compartió el caso del miembro del MS-13 acusado formalmente por un ataque con machetes, una técnica de violencia común entre los miembros de esa pandilla. Un estudiante latino de California gana un millones de dólares con un 15 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet 13 de junio de 2018 México no debe ser filtro de migrantes hacia Estados Unidos Piden a AMLO 15 de julio de 2018 Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day y 9 de julio de 2018 Cae integrante del CJNG en Querétaro, era buscado en Estados Unidos 15 de julio de 2018 Amazon Prime Day que es y cuando comienza, 20 de junio de 2018 La grosería de Trampa la reina Isabel II que... 15 de julio de 2018 No tienes que comer menos para bajar de peso si usas estos cuatro suplementos 12 de julio de 2018 Gobierno de Trump rechaza acuerdo mundial de inmigración 15 de julio de 2018 Tres piezas de ropa que resaltan las curvas de las gorditas 12 de julio de 2018 Melania y su vestido de princesa de Disney se roba 13 de julio de 2018 Los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon 5 de julio de 2018 El video viral del reencuentro de un perro perdido con... 14 de julio de 2018 5 ideas para modernizar tu baño de manera fácil y económica 11 de julio de 2018 Sorpresivas similitudes entre AMLO y Trump y como pueden afectar 13 de julio de 2018 13 de julio de 2018